I want you to please open up your Bible in 1 John 2.20 I want to speak to you in these next few minutes and I am going to be as concise as possible but because I really need for you to receive this word because this is what I receive from the Lord. This 2021 God already gave into our lives I'm not saying my life but I'm saying your life our lives he gave us an assignment what is an assignment? Ahora, ¿qué es una asignación? es una responsabilidad es una tarea es algo que fue diseñado que solo tú lo puedes hacer ya sea a nivel familiar y en algunos casos a nivel de comunidad pero aquí está el detalle Dios no nos quiere enviar hacia otro año con las manos vacías o sin armas la asignación que Dios da adjunto con ella nos da la unción necesaria para que Él pueda facilitar lo que Él nos ha pedido que hagamos y que se cumpla mira el que está a la par suya dígale abre tu corazón para tu asignación y tu fresca unción lo voy a decir una vez más abra su corazón para su asignación y su fresca unción y ahora quiero que todos conmigo lo más fuerte posible griten conmigo fresca unción una vez más fresca unción para los que están en línea yo sé que lo gritaste también pero no te escuché pero sí puedo leer así que vaya y escríbalo en los comentarios una fresca unción en primera de Juan 2.20 1 John 2.20 la Biblia dice todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad esa es la nueva versión internacional that's the new international we have been anointed hemos sido ungidos by the Holy Spirit por el Espíritu Santo nuestros ojos fueron abiertos our eyes were open y ahora nosotros podemos conocer la verdad and now we can know the truth an anointing una unción it's the empowerment given by the Holy Spirit es un empoderamiento dado por el Espíritu Santo que te empodera o te autoriza y también facilita que cumplamos la voluntad del Padre the will of the Father I'm gonna say this declaration voy a decirle esta declaración sin la unción del Espíritu Santo without the anointing of the Holy Spirit nadie puede cumplir no one can fulfill las asignaciones de Dios the assignments of God as a matter of fact the hecho even without the anointing aún sin la unción cuesta amar a nuestro prójimo it's hard to love our neighbor remember when you gave your life to the Lord do you remember the life you had before Christ recuerda la vida que tenía anteriormente a Cristo recuerda que no le llamaban por su nombre remember they didn't used to call you by your name sino que le llamaban el amargado but they used to call you bitter le llamaban el de poco amigos they called you you know someone who had few friends and there was a reason for that ahora había una razón para esto usted no miraba usted no miraba quien se la hizo you wouldn't see who did it to you sino que usted miraba o buscaba quien se la iba a pagar but you rather look for someone to pay for that you know entonces la gente huía de usted so people used to get away from you but when you came to Christ pero cuando usted vino a Cristo aquel hombre machón that macho man ahora se tornó en un hombre tierno now turned into a tender man ah buscando buscando personas que había ofendido seeking or looking for people he had ofended para pedir perdón to ask for forgiveness y decirle perdóname and tell him forgive me y se atrevió a decir did you even dare to say I love you te amo y algunos cuando oyeron eso and some when they heard that they stepped back ¿verdad? dieron un paso hacia atrás ¿qué te pasó? hey what's wrong with you? te volviste al otro lado de la banqueta ¿verdad? you went to the other side no pero by the anointing of the Spirit no pero por medio de la unción del Espíritu we're able to love somos capaces de amar we're able to forgive somos capaces de perdonar we're able to receive the mind of Christ capaces de recibir la mente de Cristo para cumplir su propósito to fulfill his purpose cuando venimos a Cristo when we come to Christ la Biblia dice en Romanos 8.15 que recibimos el Espíritu de adopción que es el Espíritu de Cristo por el cual ahora nosotros clamamos Abba Padre Abba Padre diga conmigo Abba Padre please say with me Abba Padre reconocemos a Dios como nuestro Padre now in the book of Zechariah ahora en el libro de Zechariah capítulo 4 capítulo 4 versículo 14 capítulo 14 habla acerca de dos ungidos que están delante de la presencia del Señor que están delante de la presencia del Señor diga conmigo ungidos please say with me anointed ones ok, que significa eso now what does that mean let me take you back a little bit déjeme llevarlo un poquito hacia atrás cuantos han escuchado el nombre Cristo how many of you have heard the name Christ si usted no lo ha escuchado acéptelo esta tarde accept him this afternoon ok, mire la Biblia enseña de que vino Jesús el hombre el cuerpo y en este cuerpo introdujeron al Cristo que es el Divino which is the Divine One what does that word mean ahora que significa esta palabra Cristo significa el ungido means the Anointed One which in Hebrew que en Hebreo en Hebrew se dice en Hebrew it is said el Mesías el Mesías el Mesías el Cristo el Ungido es lo mismo me está siguiendo esta tarde now I am taking you somewhere today ahora yo lo estoy llevando hacia un lugar el día de hoy porque recuerde para el 2021 God has given us an assignment to be a better mom to be a better dad to be a better employee para ser un mejor empresario to be a better businessman that's right para ser un mejor ministro del Señor to be a better minister of the Lord but how are we going to get it done ahora como haremos esto that's what I want to impart to you today eso es lo que le quiero impartir el día de hoy ahora el Cristo el Ungido vino con una asignación came here with an assignment ¿cuál fue la asignación de Jesús el Cristo? es una pregunta ¿cómo dices? perdona nuestros pecados dice Henry ¿qué es lo que dicen acá? what do you guys say over here bring salvation y los de allá what about over here salvation la asignación de Jesús el Cristo fue de venir a morir por nuestros pecados escuchaba algo muy interesante esta semana ahorita hay una tremenda discusión sobre el aborto sobre el matrimonio en mismo sexo y se ha tornado bien político y lamentablemente la iglesia está metido en eso en la discusión los que están a favor los que están en contra pero alguien dijo algo Jesús no vino a parar el aborto Jesús no vino a parar el matrimonio entre el mismo sexo Jesús vino a morir y entregar su vida por el pecado por los pecadores aleluya hay cosas que discutimos que aún no podemos entender y Jesús terminó su asignación y lo hizo con gozo lo hizo con alegría ¿por qué? porque él recibió la unción de hecho él mismo lo dijo él dijo el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas de salvación mire lo que dice Lucas 2.25 la versión Reina Valera King James Version aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre era justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y el Espíritu estaba sobre él estaba sobre él no estaba dentro de él como todos nosotros lo tenemos hoy en día después la Biblia dice y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y se cumplió la palabra del Señor ahora en Levíticos 8.12 dice la Biblia luego derramó un poco de aceite el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor ¿cuál es otra palabra para labor? ¿cuál es otra palabra para labor? asignación tarea trabajo work todos los que son llamados por el Señor tienen un propósito y tienen una asignación and they have an assignment asegúrese de no estar minimizando su asignación hay personas que me están escuchando que su asignación ahorita es disipular a tus hijos es to disciple your children hay algo que yo escuché en mi espíritu en estos días pasados ¿qué tal si en lugar de disipular naciones empezamos a disipular a nuestros hijos se lo voy a dejar eso para las próximas dos semanas pero Dios quiere que en la asignación que tengamos para el 2021 wants that for the assignment we have for the 2021 he doesn't want us to do it dried up él no quiere que la hagamos secos que hagas las cosas a la fuerza sin amor sin gozo que cada día que nos levantemos nos levantemos con propósito ungidos por el poder del Espíritu Santo en el libro de Juan 20-21 que es uno de los pasajes que utilizamos para este año en la Biblia dice una vez más les dijo la paz sea con ustedes como el Padre me envió así yo los envío a ustedes entonces sopló sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo diga conmigo unción Jesús sopló sobre ellos y fueron llenos con el Espíritu Santo para la asignación de la espera Hechos 2-4 dice y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme al Espíritu les daba en ese momento la iglesia recibió la unción para ser enviados a predicar y mostrar el poder de Dios con señales con milagros para que muchos se convirtieran yo quiero creer que hay personas que me están escuchando que tu asignación este año es ganar tu familia para Cristo habrá alguien que cree esa palabra que este es el año y tu asignación es para que tú ganes tu familia para Cristo pero no lo podemos hacer solos tenemos que estar ungidos Hechos 4-31 dice después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo ahora quiero que usted note lo que acabo de leer están los discípulos Jesús sopla sobre ellos y son ungidos para la asignación luego en Hechos 2 parte de estos mismos discípulos están reunidos otra vez y son ungidos otra vez luego capítulos más adelante parte de estos mismos discípulos están reunidos una vez más y el Espíritu de Dios cae sobre ellos una vez más ¿qué le estoy diciendo con esto? el hecho que tú hayas hablado lenguas hace 20 años atrás no significa que ahorita estás ungido usted tiene el Espíritu Santo pero necesitamos una fresca anointing le voy a decir esto la unción del año pasado del año 2020 se quedó en el 2020 para el 2021 vamos a necesitar otra fresca unción porque lo que vamos a hacer este año va a ser más grande que lo que hicimos en 2020 than what we did in the year 2020 habrá alguien que reciba esa palabra is there someone who can receive these words oh my gosh now I'm going a little bit fast here porque le estoy dando pasajes but I'm going to slow down in a few minutes pero en unos minutos me voy a parar un poquito in the book of Exodus chapter 30 God gives instructions Dios da instrucciones diga conmigo instrucciones recuerde lo siguiente remember this hay bendición there is blessing en la obediencia in obedience de nada sirve recibir instrucciones it is useless to receive instruction if you're not going to follow them si no las vas a seguir yo aprendí I learned que cuando uno compra cuando uno compra algo that when one buys something and it requires assembling y requiere ser ensamblado mire especialmente cuando bueno ok iba a ser promoción pero no I was going to make I was going to do a promotion but no hace años years back yo pensé que ese papelito I thought that that little paper ese librito that little booklet lo ponían solo de adorno it was just a decoration in the box entonces abría yo la caja so I would open up the box sacaba todo I would get everything out ignoraba las instrucciones and I used to ignore the instruction irregularmente and then normally terminaba frustrado I would end up frustrated con el mueble todo torcido with that with that everything all crooked y en ocasiones me enojaba con la compañía and at times I would get mad at the company con la tienda with the store why do they sell these things hello there's instructions hay instrucciones ah gracias a Dios maduré thanks to God I matured ahora cuando cuando compro algo lo primero que busco son las instrucciones are the instructions y que cree what do you think funcionan they work they work they work now what happens with instructions ahora que es lo que pasa con las instrucciones at times you want to do it so fast en ocasiones lo quieres hacer tan rápido that you skip you skip a step que te brincas unos pasos los saltas y de repente te sobra un tornillo verdad you have an extra screw y no esta firme and it's not firm it's all wobbly sino que se se mueve de un lado para otro like what happened I followed instructions que sucedió seguir las instrucciones you did si lo hizo but not fully pero no completamente se requiere recibir instrucciones it requires to receive instructions y asegurar and make sure de seguirlas to follow them paso por paso step by step now ahora God tells Moses Dios le dice a Moisés me vas a hacer un aceite you're gonna make an oil for me diga conmigo aceite say with me oil diga conmigo aceite de la unción say with me oil of anointing si usted está en línea if you're online write it in the comments escríbalo en los comentarios aceite de la unción oil of anointing diga conmigo now say with me tipología typology that's right a type of un tipo de the Holy Spirit el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento in the Old Testament se hizo literalmente it was done literally pero eso estaba señalando but that was signaling el que vendría the one that was going to come el Espíritu Santo the Holy Spirit el cual el cual vendría sobre todos aquellos which was gonna come over all of those que íbamos a creer en Cristo Jesús that we're gonna believe in Jesus Christ dice la Biblia the Bible says luego el Señor le dijo a Moisés then the Lord said unto Moses recoge especias selectas 6 kilos de mirra 6 kilos de myrrh mirra pura pure myrrh no imitation no imitaciones dígale no a las imitaciones o a las piraterías luego dice 3 kilos de canela aromática and then it says 3 kilos of 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 cinnamon yeah cinnamon 3 kilos de calamo aromático and then 3 pounds of calamo y 6 kilos de cassia and then 6 kilos of cassia calculado según el peso calculated according to the weight del ciclo del santuario consigue también 4 litros 4 litros ¿cuánto es 4 litros? ¿cuánto es 4 litros? una una un galón un galón de aceite de oliva con la misma técnica que emplea un experto fabricante that's right de incienso de incienso combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción aceite sagrado de la unción anointing now ahora this is where I'm going to slow down aquí es donde me voy a detener un poco porque este aceite tenía diferentes ingredientes had different ingredients y por algo Dios Dios lo especifica por ejemplo habla de mirra ¿qué es la mirra? es una hierba amarga con un olor dulce que regularmente se usa para hacer incienso aceite perfumes y vinos la mirra es una hierba amarga con un olor dulce con un olor dulce now remember this is the oil of anointing y Dios nos está dando un trabajo una asignación y hoy vamos a ser ungidos para cumplirla ok now 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 please follow me porque la mirra es parte del proceso de la unción ¿por qué digo esto? porque en el ungimiento pasamos por procesos y muchas veces estos procesos son amargos como en el caso de la mirra pero aunque el proceso sea amargo el resultado es un resultado de dulzura de dulzura pero aquí es el detalle si no lo entiende cuando usted haya terminado con el proceso en lugar de terminar con un olor dulce va a terminar amargado también no digo que ya salimos de la pandemia todavía nos falta un poco más pero cómo nos va estás terminando ese proceso amargado que ha sido un proceso amargado para muchos pero qué resultado está teniendo en nuestras vidas pero qué resultado está teniendo en nuestras vidas usted es un papá dulce una mamá dulce o se te multiplicaron las arrugas Dios nos está ungiendo y nos unge por medio de los procesos canela dígan conmigo canela qué es es considerada una especie de lujo con un aspecto firme y se usa para la cocina para perfumes para aceite ya sea completo o molido qué rico el arroz con leche no cuando le pone ahí la canelita y le da un sabor bien sabroso pero para sacarle el mejor gusto se tiene que mezclar con otros ingredientes qué significa esto para nosotros es la estabilidad y carácter de un líder dando valor a los demás ahora escuché esto yo no sé usted pero hasta ahorita yo no conozco a nadie que agarre un palito de canela y lo empieza a mascar porque solo así pierde su gusto pero cuando se mezcla con lechita con azúcar con arrocito le da un olor hay muchos de nosotros que pretendemos ser ungidos si estando aislados pero la unción que el Espíritu Santo de Dios está trayendo sobre nuestras vidas es una unción de unidad de trabajo en equipo para cumplir el propósito de Dios diga conmigo calamo que es conocido también como la caña diferente a la caña de azúcar es una planta aromática y también se usa para el aceite y suelta un olor agradable el proceso de sacar el aceite es por medio de presión no le sacan el jugo mandándolo a la playa a tomar Coca-Cola no le sacan el jugo por medio del proceso de la presión mira el que está a la par suya y dígale me parece que te están sacando el mejor jugo para los que están en la línea me parece que les están sacando el mejor jugo la mayoría de estos ingredientes que componen el aceite de la unción todos pasan por un proceso para sacarle el mejor sabor ahora diga conmigo olivo es un vegetal del cual sacan el aceite ese aceite es producido de la misma manera por medio de la presión yo dije que Jesús fue ungido fue procesado con todos los ejemplos que le di so let me bring it home now no tanto cerrando pero por lo menos empezando a aterrizar not so much closing but I'm starting to land because I believe with all of my heart that this year 2021 God is going to use you in an extraordinary way you cannot even imagine what God is going to do with you guys I want to prophesy over your life that from here from now to the end of this year your children are going to be transformed your spouse is going to be transformed from here to December 31 you are going to say my house and I serve the Lord we serve the Lord if you believe it give him a round of applause how is this going to happen a fresh anointing fresh anointing a fresh feeling of the presence of the Holy Spirit of God I want to share this with you note that every ingredient that I read notice that every ingredient I read lo describe it is described como como algo que produce as something that produces una rica fragancia a rich smell yeah cuantos usaron perfume esta mañana how many of you put on perfume this morning I can smell it how about cologne for the men yes ok yo aprendi de mi papá I learned from my dad a usar loción to use lotion cologne 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 desde que yo era niño since I was a child I coming into my dad's room and he had the different bottles right there so since ever since I can remember empecé a usar desodorante use the odorant y empecé a usar loción de hombre that's right that's right ok y así y así ha sido toda la vida and that's how it's been all my life my old age now Marvin is here sitting down and he will remember this experience porque en marzo del año 2019 because in marzo of the year 2019 we traveled to Honduras and before I leave and before I left what do you think thank you noe only noe is paying attention to me what do you think I ran out of my cologne ya tenía rato de usar el mismo cologne I had been using that cologne for a long time same one and I ran out of it so what did I do what did I try to do I tried to go and buy the same one which I had been using for a while I couldn't find it here I travel to Honduras and over there at the store I started looking from store to store and wherever we would go they would tell us we don't have it we don't have it now I thought that I was looking for my cologne what God was doing he was setting me up to receive one of the biggest lectures in my life which has to do with a fresh anointing a young lady told me try and go to a boutique a smaller store y así lo hicimos and that's how we did it entramos a esta tienda we went into the store y ahí habían diferentes lociones and there were different colognes there le hago la misma pregunta a la señora and I asked the lady the same question she tells me we don't have it but then she said these words we have something better in order to receive the new and the better para poder recibir lo nuevo y lo mejor necesitamos estar dispuestos a dejar lo viejo y apestoso we need to be willing to leave the old and the stinky behind para recibir lo mejor y lo nuevo to receive the better and the new necesitamos estar dispuestos a dejar lo viejo y apestoso we need to be willing to leave the old and the smelly behind don't look at your neighbor don't look at the person next to you chalam you smell really really good chalam you still smell like new so we started speaking with that lady when she tells me we have something better I opened up to be willing to try something new when they put it on me oh I said oh I kind of like this one and then I asked how much is it now we were in another country and you know that over there they triple the price on everything especially with someone that seems to have money comes in y que tiene acento americano and it has an American accent no inmediatamente todo sube no immediately everything goes up y me da el precio y yo pagué el precio and I paid the price mire hasta ese momentito todo yo lo estaba viendo naturalmente look until that very moment I was watching or seeing everything in the natural just like many of you llegaron hoy you guys came today pensando naturalmente thinking natural otra celebración another celebration que nice oh que bien pero lo que el Espíritu Santo tenía para mi era en un punto de mi vida donde yo iba a recibir una unción fresca para mi próxima asignación entonces compro la loción so I buy this cologne y voy saliendo de la puerta voy saliendo de la tienda now I am exiting the store y ahí me bajó la palabra and that's where the word just came down on me it was not just cologne no se trataba solamente de perfume it was not just a cologne no se trataba solamente de esa loción that cologne represented esa loción representaba a new level of anointing un nuevo nivel de unción so how does this work ahora como es que esto funciona this was in 2019 esto fue en el 2019 que sucedió en el 2019 what happened in 2019 conquista 2019 conquista 2019 we step into something we had never done before nosotros entramos a algo que jamás antes habíamos hecho estábamos a punto de hacer algo como iglesia bilingüe que nunca se había hecho no podía ser hecho con la unción vieja con las experiencias viejas lo que yo conocía era algo nuevo era algo fresco y se requería de una fresca unción and require a fresh anointing get this this afternoon por favor entienda esto esta tarde because 2021 for you porque el 2021 para usted va a marcar un antes y un después it's gonna mark a before and an after y tú y tú vas a ser el a ver el patro sinador and you are going to be the sponsor the main character in the movie usted será el personaje principal en la película como protagonista bro como dices que linda se mira mi esposa hoy verdad para que te protagonista eso como como si eso pasa cuando me acerco mire todavía la hago temblar ay 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 usted va a ser you are going to be en tu empresa tu familia en tu círculo in your circle now listen ahora escuche yo comprendí que tenía que renunciar a lo viejo yo comprendí que tenía que abrirme a lo nuevo that I had to open up to the new en tu círculo yo comprendí la